¿Qué significa soñar con ropa sucia? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con ropa sucia? La ropa siempre tiene que ver con cómo quisiéramos que los demás nos perciban y al mismo tiempo cómo creemos que percibimos a los otros. Sin embargo, como las máscaras, actúa más como un mecanismo de cuando no queremos que la gente se lleve una impresión equivocada de nosotros y nos exageramos por darles gusto. El soñar que tienes ropa sucia representa justamente que crees que alguien puede encontrar un punto débil en ti y juzgarte por ello. Este sueño puede darse si crees que no eres lo suficientemente bueno para otros o que ellos están a un nivel superior. Es tu propia inseguridad. Debes creer en ti mismo si quieres que los demás crean en ti. Soñar que tienes que lavar ropa sucia puede indicar que estás dejando que los asuntos de otros te afecten. Te están entregando cosas que no deberías estar atendiendo, pero no sabes cómo poner un límite. Si es así, en el mundo real no puedes tener miedo a decir no. Y si ves gente vestida con ropa sucia, esto quiere decir que te estás juntando con personas solo por darles gusto a ellas, porque en el fondo preferirías estar con alguien más. Crees que alguien te está guardando algo o simplemente no eres del todo honesto. Mi nombre es Juan David Arbala, es el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook, en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete al canal!